Héroes se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos Asesor Amado Agramonte Dirección Carlos Alberto Valdivia Quisiera valerme de su persona para hacer algo que el bloqueo a Cuba me impide hacer personalmente. Puedo contar con su ayuda. Debo serle sincero, señor presidente. Depende de lo que se trate. Quiero enviarle con usted un mensaje al presidente Castro. ¿Un mensaje a Fidel? ¿Conmigo? Con usted, sí. ¿Con quién mejor? Me han llegado informaciones de que el presidente Castro y usted mantienen magníficas relaciones de amistad. E incluso sé que el presidente cubano va cotidianamente a su casa en Cuba en los periodos en que usted mantiene una estadía larga allá. ¿Acaso me equivoco? No, no se equivoca. Fidel Castro y yo mantenemos una magnífica amistad. No solo yo, también mi señora es amiga de Fidel. En ocasiones hasta salimos juntos de pesquería y saboreamos la comida que hace mi esposa. Razón de más para que sea usted el escogido por mí para enviarle ese mensaje a Fidel Castro. Bien. ¿Y qué mensaje es ese? Es más bien una advertencia. ¿Una advertencia? Sí, una advertencia. Una advertencia que puede evitarle futuros y tristes dolores de cabeza a su amigo Castro. Con todo el respeto que usted merece, presidente. Pero si su objetivo al traerme hasta esta mesa era utilizarme de vehículo para resolver sus conflictos políticos, debo advertirle que no me presto para esos fines. No se moleste, señor García Márquez. Para nada he pensado en utilizarlo. Al contrario, es usted un hombre sincero y honesto. A quien admiro profundamente. Solo me valgo de su amistad personal con Fidel para tratar de resolver una situación que le puede traer a Castro un serio problema. Si, como dices, amigo de Fidel Castro y de Cuba, no titubeará en llevar mi mensaje al presidente cubano, porque de esta forma ayudará a aquella isla. ¿Qué mensaje, o mejor, qué advertencias es a señor presidente Clinton? Señor García Márquez, ya Castro me costó una elección en 1980 tras el éxodo de Mariel y puede estar convencido de que no me costará otra. Puede decirle que si la nueva ola migratoria prosigue, Cuba recibirá de los Estados Unidos una respuesta muy diferente a la dada por Cartel en aquella época del Mariel. Me dice René que deseas traer a tu mujer y a tu hija para acá y que para ellos requieres de mi ayuda. Efectivamente, señor Basulto. El problema es que la fila de interesados en lo mismo es muy grande. Necesito de su influencia, de sus contactos con políticos influyentes en Washington para lograr que admitan a Olga y a Irmita aquí en la Florida. ¿Y qué piensas que podamos hacer al respecto? ¿Alguno de esos políticos influyentes de Washington que usted conoce pudiera empujar mi proceso en el servicio de inmigración? Amigo René, de nada valdrá conseguir la ayuda de algún congresista si Cuba no le da a tu esposa y a tu hija la Carta Blanca indispensable para que puedan abandonar el país legalmente. Pero recuerde, Basulto, que hay un éxodo de migrantes hacia acá desde Cuba. Es posible que esa Carta Blanca le sea dada con facilidad a ellas ahora. En resumidas cuentas, ¿son la esposa y la hija de un desertor? Sí, no dejas de tener razón y prometo ayudarte. Pero esto debe hacerse dentro de la más absoluta discreción. Si esto se convierte en un caso político y sale en la prensa que tienes dificultades para sacar de Cuba a tu mujer y a tu hija, la situación empeorará. ¿Por qué? Pues porque los cubanos no le darán el permiso de salida. Yo puedo intentar ayudarte en Washington, pero hace falta conseguir a alguien que tenga acceso al gobierno cubano y ayude a obtener la autorización para que ellas sean autorizadas a salir del país. Ya. Ya, Basulto, ya tengo la persona que podría ayudarnos en eso. Ah, ¿sí? ¿Y a quién te refieres? Al reverendo Jesse Jason, el pastor negro que se ha hecho amigo de Fidel, ¿él podría conseguirnos esa carta blanca para mi esposa y mi hijita? Buenas tardes, Anita. Buenas tardes, Roque. Entra. Perdona mi retraso, Ana Margarita. Debí estar aquí desde hace más de una hora. Esos amigos tuyos a quienes querías presentarme deben estar aburridos de esperarnos. No te inquietes por eso. Ya no tenemos que ir hasta allá. Ah, ¿no? ¿Y por qué? Porque a esta hora ellos deben estar ya en camino a una granja que hay en las afueras de la ciudad y a la cual querían que nosotros los acompañáramos. Caramba. Perdóname, amor mío. ¿De veras que no creí que mi retraso pudiera acarrearte este problema? No tienes que ponerte así, cariño. En realidad, de cierta forma, convino este retraso tuyo. ¿Por qué? Bueno, porque de esta manera te tendré toda esta tarde para mí sola. Allá tendría que compartirte con ellos. Eres única, Anita. Única. Créeme que no vine antes porque no pude. Tuve la obligación de realizar unas gestiones. Roque, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro, claro. Dime. ¿Tú también quieres tumbar a Fidel y a su gobierno en Cuba? ¿Tú también quieres tumbar a Fidel y a su gobierno en Cuba? ¿Por qué? Jorge Echemendía. ¿Clinton? Johanier Carmona. Anita. Misleni Sánchez. Basulto. Paquito Díaz. Grabación. Olguita Hidalgo. Olguita Hidalgo. Musicalización. Jailer Cañizares. Efectos de estudio. Michel de la Paz. Narrándoles Ernesto Valdés, quien los invita a escuchar el próximo capítulo de... Los Últimos Soldados de la Guerra Fría. Tú eres mi mano, si alejanos amigos no puedo saludar. Tú eres mi voz, si en tribunas de ideas no puedo denunciar. Tú eres mi risa. ¡Gracias! ¡Gracias!